Muy buenas, en este pequeño vídeo voy a mostrar cómo poder ejecutar un juego, en este caso va a ser el SD Snatcher, aunque igual probamos alguno más, cómo poder ejecutarlo de tres formas diferentes en el MSX VR. Yo tengo aquí un directorio con unos cuantos juegos a probar, aunque me voy a centrar en el SD Snatcher y vamos a probar primero cómo se ejecuta con el comando play desde VR2. Escribimos play, el nombre del fichero, le doy al tabulador para que lo escriba solito y como sé que es un juego de MSX 2, le voy a poner como parámetro MSX 2. Y vamos a comprobar una cosa, que es un error por mi parte, que es que no suena el audio por SCC, suena por PSG. Vamos a verlo. Ahí tenemos el juego Y justo después de esta pantalla de presentación empieza a sonar el PSG. ¿Escucháis? ¿Está mal? Bueno, vamos a arreglar este desastre Con un simple comando, y es que como este juego necesita del chip SCC, se lo vamos a poner en el slot 2 con esta instrucción, barra mapper 2, conami SCC. Y vamos a ver la diferencia Y vamos a ver la diferencia Vale, ya tenemos aquí la presentación de Konami Y ahora la presentación del juego Se nota, ¿no? Así es como tiene que funcionar El es el Snatcher Y ahora la presentación del juego No, 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 no No, 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 no Y antes Debe en hora Y ahora va a venir la presentación del juego Y ahora va a venir la presentación del juego Que se nota, y vamos a dar las dos Bardzo Sư Y ahora voy a llevarlo Y ahora vamos a recordar la Squit desde el vr2 otra forma de ejecutarlo desde el player que es una aplicación para lanzar juegos roms dsk cintas lo que queramos entonces vamos a elegir el sistema bueno yo ya lo tengo predeterminado que es msx el modelo es un msx2 y en cartuchos vosotros seguramente lo tengáis así en empty vacío pero lo que hay que hacer es seleccionar el scc y se acabó no hay que tocar nada más no hay que tocar nada de esto simplemente a buenos y perdonarme aquí en drive el de secar claro yo lo tengo aquí en este directorio lo voy a seleccionar de nuevo para que veáis cómo es y estoy en mi directorio c games selecciona el de secar y hasta parece el de secar de modo que es en drives elegir el de secar porque drives es las unidades de disco o discos duros en este caso también pero nuestro juego es un flop y así que un de secar el cartucho en el slot 2 metemos el chip de de audio y qué tipo de máquina queremos ejecutar y ya está vamos a comprobar que funcione el scc y ahí lo tenemos nuestro chip scc funcionando con el juego esa era la segunda forma de ejecutar un juego con chip scc vamos a salir y vamos a ver una tercera forma tenemos una herramienta que se llama file explorer el file explorer también aparece como icono dentro del vr system eso que es por si acaso no suena como es desde el vr system hay mucha gente que usa el entorno gráfico yo no tenemos el file explorer que está aquí entonces es exactamente lo mismo yo solamente ejecuto el file explorer porque es la herramienta que necesito entonces no necesito entrar en el vr system para entrar aquí lo lanzó directamente desde fuera así aprendeis otra forma de manejar el file explorer en el vr vale quiero lanzar el s de snatcher le doy el clic de la derecha y me dice configuración de máquina esto es como el player que hemos visto antes máquina o sea tipo de sistema msx modelo msx2 y dónde está lo del cartucho pues el cartucho hay que hacer esto hay que ponerlo en los parámetros konami scc porque este botón que os lo voy a enseñar es para configurar esa máquina msx2 o sea qué tipo de dispositivos tienen los mappers los slots yo no me meto en estos fregados porque lo que hago entonces es que si modificó esta máquina lo voy a romper y dejar de funcionar la máquina msx2 que tengo digamos como estándar entonces como eso no me interesa la dejo como está que funciona muy bien y lo único que necesito decirle igual que hice en el vr 2 es quiero un cartucho konami scc en el slot 2 y el run para ejecutar para ejecutar para ejecutar para ejecutar para ejecutar ocracy para ejecutar para ejecutar A ver, lo he escrito mal. Como estoy mirando a dos pantallas... Ah, claro, esta barra no la necesitamos. ¡Ay, madre! Es barra mapper, espacio y el nombre de Konami SEC. ¡Fallo mío! ¡Fallo mío! ¡Fallo mío! Venga, a ver si suena. Pues claro que suena. ¿Vale? Pues ya tenemos tres formas de lanzar juegos. En este caso, da igual. Si hay juegos, aplicaciones o lo que sea, debe ser que sea. Que hagan uso del chip de audio SCC. ¿Qué hacemos con los otros? Por ejemplo, un Nemesis II. Bueno, pues exactamente lo mismo. Es un... ¡Uy! ¿No aparece parámetros? Curioso. Vamos a ver. Ah, porque es un .zip. Vale, vale, vale. Vale, desde aquí, lanzar los .zip no es viable. Bueno, esto es un ROM normal. A ver. Eso es, msx2. Y lo lanzo. Bueno, ya está. Es un PSG. Es un PSG. Bueno, no nos interesa jugar. Solo quiero mostrar las diferentes formas de lanzarlo. Vamos a salir del... Del File Explorer. Vamos a lanzar, por ejemplo, el Quimple. Es un juego de... Que funciona tanto para msx2 como msx2+. Entonces, vamos a ver qué pasa con msx2 y cómo suena y cómo se ve. Y luego lo vamos a lanzar con msx2+. Ganarles... Y ahora lo van a lanzar la llave. Ayuda ahora lo van a lanzar en sección. joy. No se olviden de buscar su INTAL dirij decirte eso. Eso es no me HABA. Deanna el co Leben esta locura. Es una palabra larga, Arroba, era un mat. ¡No es oradan. Oeba. Es un hijo. Tiene que me narare y no estrecha. Yo os quiero decirte eso. vamos a probar y lanzar la de msx2 plus que no es así vale recordar no existen caracteres especiales dentro de los parámetros del msxvr esto no existe ni cosas de estas nada de esto la máquina de msx2 plus sms x2 vamos a ver qué hacer la pantalla de msx2 plus no sé si era screen y la música de ese momento por qué no hemos tenido que poner el parámetro de usar msx music en el en este juego en quimple porque la máquina que está definida para msx2 plus ya lleva en un slot el msx music entonces no hace falta que lo configuremos nosotros ya venía configurado por último os voy a enseñar una cosa que antes se me ha pasado que es cada vez que lanzó un juego tengo que recordar el parámetro que le ponía y todo eso pues no no es necesario vamos volvemos al sd snatcher ahí tenemos lo que le pusimos del parámetro pero si en vez de ejecutarlo le doy simplemente al ok qué es lo que ha hecho tenemos este fichero vamos a verlo desde aquí vamos a verlo desde aquí edit se genera un fichero punto params que contiene el parámetro que que pusimos dentro de la caja de diálogo del player el parámetro con el que queremos arrancar el juego de modo que ahora cada vez que lancemos ese juego el va a leer este fichero punto params y va a decir ah oye que este este necesita el mapper del el mapper es decir el cartucho de sonido scc vamos a probarlo si yo lanzo ahora este con params x2 y no le pongo el parámetro perdonad no le pongo el parámetro del del scc pues como lee el fichero params lo va a hacer el solito vamos a probar que esto es verdad o me estoy confundiendo en su por parte que funciona no pues parámetro que funciona no sí que funciona no pues estupendo pues ahí tenéis las diferentes formas de lanzar Juegos en el MSXVR. Espero que os haya gustado y que le saquéis provecho a esto. Venga, hasta luego.